Si tienes un iPhone, pues seguramente tengas alguna aplicación con anuncios, ya sea uno de estos juegos que cada dos por tres te muestra un anuncio o simplemente tu navegador que te muestra anuncios de diferentes páginas web. El procedimiento que te mostraré bloqueará los anuncios de estas aplicaciones y muchas otras, pero no funcionan todas. Aún así, es bastante efectivo y como no tienes que instalar ninguna aplicación, pues no pierdes nada en intentarlo. Para este tutorial entra en tu navegador de preferencia y busca AdWard DNS, tocas en public AdWard y luego en el método dos elegimos la opción para iOS donde descargaremos esta configuración. Le damos a permitir y se descargará el perfil. Ahora entramos en ajustes, bajamos a general y buscamos administración de dispositivos. Aquí verás el perfil descargado, lo instalamos y luego verás como ya se está utilizando. Esto es todo lo que tienes que hacer. Ahora lo que ocurre es que en vez de utilizar un DNS de forma automática, estaremos utilizando el de AdWard, lo que significa que cuando una aplicación haga una solicitud para mostrar un anuncio, pues el DNS de AdWard lo bloqueará. En esta web, por ejemplo, puedes ver cómo me aparece un anuncio, pero si activo el DNS en ajustes y cierro la app, al volver a abrir la misma página, el anuncio ha desaparecido. Lo mismo ocurre con el juego que te mostré anteriormente, en el que aunque le pida para ver el anuncio, pues no es capaz de hacerlo. Así que en menos de dos minutos te he enseñado a instalar un DNS y a bloquear los anuncios en tu iPhone, algo que seguramente mejore tu experiencia. Pero bueno, espero que te haya gustado este tutorial y nos lo enseño el próximo. Chao, chao.